Bueno, me imagino que si has llegado a este vídeo es porque has visto el vídeo anterior, que te lo dejo por aquí, que son las 5 cosas que no me gustan de mi moto, de la bestia, de esta F800GS Adventure, y ahora sí que vamos a comentar las 5 cosas que me encantan de esta moto. Así que si quieres saber cuáles son después de la intro, comenzamos. Bueno, la mayor cosa que me encanta de esta moto, y por eso me la compré, es la estética que tiene. Tiene una estética que a mí me tiene atrapado, mira que hay motos nuevas y tal, pero estéticamente quizás no hay ninguna moto que me ha absorbido la mente, que me ha vuelto loco. A nivel de estética, a nivel de tecnología, cualquier moto que pruebo le da mil patadas a esta, pero hablamos de estéticamente pura y dura, no sé, el pico de pato, la forma que tiene, la forma del depósito, la Adventure tiene más protección aerodinámica en la parte delantera. No sé, es una estética de moto grande, de moto gorda, y que a mí me tiene prendido, la verdad. Lo he dicho, no hay ninguna moto así que me diga, hostia, estéticamente es mejor que la que yo tengo. Yo creo que el diseño de esta está muy bien logrado, que se queden atrás en algunas cositas, lógicamente los años pasan, pero es lo que hay. Otra cosa que me encanta de esta moto es el tema del depósito. La capacidad del depósito de esta moto no tiene parangón, tiene 24 litros de gasolina. Cuando voy a echar gasolina y le digo, oye, es la moto aquella, y me dicen, ¿24 litros le caben? Es decir, que prácticamente son 30 euros más o menos, ¿no? Cuando sube y baja la gasolina, pero rondará por ahí 28 o 30 euros el depósito. Y me dicen, joder, pues sí que le cabe en gasolina. La verdad es que sí, le cabe la gasolina. Ahora tiene un consumo bastante razonable. Ahora me está subiendo, me imagino, porque le toca la revisión. Y el filtro de aire estará sucio de todo el polvo que ha comido este tiempo. Y me está subiendo los consumos a 5,7. Pero yo siempre lo había tenido a 5,1 o 5,2, ¿no? También tener en cuenta que yo hago bastante trayecto urbanita, ¿no? Para ir ahí a casa y venir de trabajar, pues mi moto es mi medio de transporte. Y lógicamente, pues el usar la moto en ciudad, pues hace que consuma más, ¿no? Pero tener ese depósito, tener la capacidad de hacer 470 kilómetros fácilmente con un solo depósito, para mí no tiene rival, ¿no? Exceptuando la 1250 Adventure, que tiene, creo que son 30 litros de depósito, que es una barbaridad, eso sí que es una barbaridad. Por lo demás, brutal el depósito que tiene. Otra cosa que me encanta mucho, el tema de la araña. Esta araña de aquí te permite, como a mí, colocar el GPS. Si yo no tuviera el GPS, te permitiría colocar el roadbook, te permitiría colocar las cámaras, te permitiría colocar muchas cosas. Tiene un diámetro de barra muy bueno y le da aspecto dacariano y sobre todo le da resistencia. En caso de algún impacto frontal, pues algo nos protege, ¿no? Pero yo sobre todo lo miro por el uso que yo le doy, uso para colocar el soporte del GPS o para colocar la cámara. Me gusta mucho, la verdad. Y aparte, últimamente le he colocado aquí un cargador de estos, ¿vale? De USB y luego de mechero. Y oye, ni tan mal. La verdad que estoy muy contento de tener ahí el soporte de GPS siempre puesto y no tener que estar quitándolo y poniendo continuamente. Otro aspecto que me gusta mucho es la comodidad que tiene. Con el asiento original no estaba yo tan contento, pero este asiento, el Lolo, lógicamente para largos viajes es muy bueno. La comodidad que tiene, la ergonomía es muy buena. Yo le puse unas torretas por el tema del off-road, ¿no? Para que no se me quedara lo que es el tema del manillar un poco bajo. Luego, tener en cuenta que la ergonomía, la posición de las piernas es brutal. Con esta protección aerodinámica es brutal. Tenemos tres triberas anchas. Tenemos posibilidad de regular la posición del cambio de marchas. Tenemos la posibilidad de poner el freno trasero, añadirle un suplemento para cuando estamos haciendo off-road, que yo ya estoy acostumbrado y lo pongo ya siempre. Yo voy siempre con el suplemento puesto. Me gusta más y me he acostumbrado y es lo que hay. Eres capaz de hacer tiradas muy largas con esta moto. Perfectamente podrías hacer los 470 kilómetros del depósito sin despeinarte, entre comillas, ¿no? Lo único malo que tiene, lo duro que es el embrague, es muy duro. Acabas reventado, yo en la Raider acabo reventado. Se podría decir que es un 80% de comodidad, que ese detalle del embrague pues está ahí y hay que comentarlo, ¿no? Y por último, otra cosa que me encanta y lo que más me gusta es el tema del motor. Hay gente que dice que este motor es soso, que quizás sí, que tengan razón de que este motor es soso, de que si no lo llevas a altas vueltas no vale la pena. Es el motor Rotax y ¿qué tiene de bueno este motor? La fiabilidad, el fácil manejo que tiene, el eso, mi estilo de conducción es un motor perfecto, que no voy a echar en falta nada más. Que sí, que todos estos motores que corren mucho y tal, pues oye, ¿y esto? Vaya casacas, ¿no? Que sí, que 180 caballos, 170, todo eso sí. Este motor tiene 85 caballos, 82 newton metro y estoy muy contento, ¿por qué? Porque mi estilo de conducción se amolda a este motor y estoy muy contento. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de BMW. Este motor, el motor Rotax, acertaron plenamente y ahí está. Hay gente que tiene 600.000, 700.000 kilómetros con este motor y no todas las marcas lo pueden decir, ¿no? Este motor Rotax les salió, se puede decir, perfecto, redondo. Una maravilla de motor en tema de fiabilidad y para gente como yo somos tranquiletes suficiente. Y ya estaría, chicos. Estas son las cinco cosas que me gustan de mi moto. Seguro que me dejo alguna más. Igual que me dejo alguna más de que no me guste, pero así ha salido la cosa. Y nada, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. ¡Hasta luego!